Música Hola amigos y amigas de A Cocinar Se Dijo Hoy estoy por aquí con un nuevo video Hoy voy a preparar unas deliciosas crispetas Que yo sé que les va a encantar Entonces amigos vamos a empezar mostrando los ingredientes Por aquí tengo 90 gramos de maíz pira Tengo 35 gramos de mantequilla Tengo 2 cucharadas de aceite Y tengo sal Lo primero que vamos a empezar es prender nuestro fuego Acá nuestra estufa Le vamos a agregar la mantequilla Bueno vamos a agregarle la mantequilla Inmediatamente le agregamos el aceite Y le vamos a agregar una pizca de sal La sal la revolvemos muy bien Que se derrita bien la sal Importantísimo Y ahora que ya está todo derretido la mantequilla Vamos a agregar nuestro maíz pira Vamos a agregar la mantequilla Y ya se demoran un poco en explotar Nos preocupemos que en cuestión de minutos comienzan a salir nuestras palomitas Bueno ya comenzaron a reventar nuestras crispetas, miren, por aquí ya estuvieron mis crispetas, lo que hice voy a apagar y pasarla por acá a la otra boquilla de la estufa para que no se nos recaliente tanto y se nos van a quemar, esperemos unos minuticos para que ya se dejen de reventar y podamos abrirlas. Bueno amigos miren, así quedan mis deliciosas crispetas, con un delicioso sabor y ya tiene salecita, no hay necesidad de agregarle más, entonces a disfrutar de mis deliciosas crispetas para mañana ver el partido de mi selección colombia. Ok amigos y amigas, miren el resultado de mis deliciosas crispetas, espero que les haya gustado mi receta porque de verdad que es muy fácil, por favor amigos no olviden compartir, darle me gusta y dejar sus comentarios, para mi sería de gran ayuda. Entonces amigos, hasta una próxima oportunidad.